Hace un tiempo una persona me dijo, Rodrigo me caí por un agujero negro, todo mal, perdí el amor, el dinero, prosperidad, el equilibrio que he tenido en mi vida, todos los sueños, los proyectos que yo tenía. Y a lo largo de la vida, esto en algún momento nos ocurre una vez a todos, al menos una vez probablemente varias veces, se sale de eso reinventándose a uno mismo. Si tú hoy te sientes en un agujero negro, que has caído, y tú miras cuál es tu pensamiento, este pensamiento, o sea, todo lo que está en tu mente a lo largo del día, la culpa, el enojo, la tristeza, todas las emociones, todas las historias mentales que tú construyes, te vas a dar cuenta que todo eso es un sistema que funciona en bucle. ¿A qué me refiero con eso? Que tú en este momento te sientes mal y sientes que has caído en un pozo negro y no puedes salir. Entonces eso es, eso que estás pensando genera determinadas emociones. Negativas, tristeza, deseo de llorar, eso genera culpa, eso te lleva a la depresión, eso se transmite a la energía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tu cuerpo físico se aplasta, tu energía baja, se aplasta también. Y esto, todas estas emociones negativas van a generar más pensamiento negativo. Y el pensamiento negativo otra vez va a generar emociones negativas, estados de la mente. Tú te vas a sentir mal. Va a haber pensamientos tristes, de enojo, depresión. Entonces esto se lo vas a transmitir a tu cuerpo físico. Quizás se enferme tu cuerpo físico. Vas a enfermar seguramente, sí, la energía. Y todo ese sistema vuelve otra vez como un bucle a traer pensamiento negativo. Entonces, ¿cómo se corta todo el circuito? Se corta en la mente. Se corta en la mente. No alcanza a cortarlo en la energía. Es mi experiencia. Muchas personas dirán, sí, con un buen brujo, una buena vidente, una sanadora, alguien que trabaje con el reiki, con el péndulo. Tú puedes nivelar tu energía y eso, por supuesto, que va a ayudar. Pero eso, ¿cuánto puede durar el ritual? ¿Cinco minutos? ¿Diez minutos? Eso seguramente te va a hacer un bien. Va a equilibrar tu energía, la va a peinar, va a peinar tu aura de malas vibras. Esto va a inducir un poco de pensamiento positivo porque vos te vas a sentir con fe de que estás saliendo, de que estás mejor. Va a generar algunas emociones positivas, pero es abrumadoramente negativo toda la cantidad de pensamiento y de emociones negativas que hay a lo largo del día. Entonces, este intento se ahoga. Entonces, este intento por sanar debe ser acompañado por procesos de sanación mental, no solo a nivel energético. Mental. A través de visualizaciones o de meditaciones para que esto pueda ser efectivo. Ese es mi punto de vista. No hago videos largos porque estoy de viaje y la señal de internet no es muy buena, así que ahora continúo en otro video. Gracias.